Bien amigos, estamos comentando el libro de Jorge Sotelo Salas, que nos acompaña con Reinaldo Trinidad, Globalización de una Economía Agraria Local Arequipa. Es un libro que está a la venta en Lima, en el local de Conveagro, ¿no? En la avenida Salaberry 818 y también, obviamente, en la sede de la revista Agronoticias, Pablo Bermúdez 285, oficina 205, Jesús María. A las personas que están interesadas, bueno, aquí en Reinaldo Trinidad. Y en las ciudades de Requipa, Cusco, Tacla. Obviamente, sí, en la sede de la oficina de CES Sur, en Peral 107, y también, de pronto, en las próximas días, en algunas librerías, las más importantes para que pueda llegar la gente interesada. Excelente, recomendamos su lectura. Estábamos comentando los efectos del TLC, se toma Arequipa como modelo. Hay un capítulo que se llama El Agro, el peón del TLC. Bueno, en esencia, digamos, es una crítica este libro a muchos aspectos del TLC. Y, finalmente, una solicitud, digamos, de la imperiosa necesidad de renegociar el TLC, finalmente. Un equivoco. Así como se habla de renegociar, por ejemplo, con toda justicia, los contratos del gas, por ejemplo, que son lesivos a los intereses de los peruanos, sobre todo del sur del Perú. El tema del TLC también puede ser materia de revisión. Y lo dijo Clinton, creo, en algún momento. Sí. Hay dos cosas, Ricardo, al respecto. Por un lado, el caso mexicano es el ejemplo más patético de un TLC mal negociado. No solo ha fracasado el TLC en sí, sino la política del gobierno mexicano. Cuando se firmó el TLC América del Norte, el gobierno mexicano se comprometió a subsidiar a los productores mexicanos para compensarlos de la competencia de las importaciones estadounidenses con un promedio de 3.400 millones de dólares por año. El gobierno de Toledo dijo que iba a compensar con 30 millones de dólares. El gobierno vigente dijo, no, eso está mal, vamos a triplicar. Pero en síntesis de todo lo que se dijo del gobierno peruano, mientras México invirtió, sigue invirtiendo un promedio de 3.400 millones de dólares por año, en el Perú no se ha invertido un solo centavo para atenuar los impactos adversos del TLC. Eso por un lado. El año pasado, ayer se ha cumplido un año del terremoto de Haití. Con ese motivo, la Comisión Internacional encargada de la ayuda a este país, Isla del Caribe, Bill Clinton, hizo un mea culpa ante el Senado estadounidense, al decir que al llegar a Haití, le remordía haber obligado a ese país, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional a rebajar sus aranceles y permitir la importación masiva de arroz, porque la producción de este grano básico para Haití casi había desaparecido. Y la destrucción de la agricultura arrocera se hacía patética ahora que Haití necesitaba de esa producción. El Perú es un país permanentemente expuesto a una serie de conmociones naturales que vienen desde los terremotos hasta las sequías y ojalá nunca nos toque un conflicto internacional. Por consiguiente, para preservar la seguridad alimentaria como base de la soberanía política de un país, el agro es determinante. Sin embargo, lo que se ha hecho es exactamente al revés. El gran mérito del libro de Jorge Sotelo es precisamente analizar esta situación mucho antes de lo que el gobierno decidiera dar o decidiera hacer contra el agro, que es lo último. Eliminar y rebajar aranceles prácticamente a cero. Y es hoy día casi todos los diarios del país están publicando el pronunciamiento analítico de Conviagro en el sentido de que el gobierno ha cometido un acto que gobierno alguno creo que en el mundo ha hecho, con excepción de Haití. Así es, efectivamente, voy a leer rapidito, ¿no? Lo más complejo en la decisión del Ministerio de Economía, dice el diario La República, es que al margen de la opinión del Ministerio de Agricultura, haya dejado sin arancel a la leche y derivados, pese a que el TLC con Estados Unidos, se acordó una base arancelaria entre 25 y 35%, con 17 años de desgrabación, al igual que en el arroz, que se bajó a cero por ciento, frente a los 52% acordado con Estados Unidos. Y en este sentido, permíteme complementar algo que dijo el ingeniero Miguel Calleosa Salli, presidente de la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú, en Conviagro el día martes. Dijo, el oligopolio importador de leche, tiene una doble moral. Como maneja también casi oligopólicamente el azúcar, dice, subió el precio internacional del azúcar, inmediatamente sube, porque estamos globalizados. Pero cuando sube el precio internacional a la leche y los ganaderos dicen, págame un poco más, ese mismo oligopolio dice, no, no puedo pagarte más porque eso empuja la inflación. De acuerdo. De acuerdo. Bueno, ¿cuáles son los términos, o cuáles serían los términos, para una renegociación del TLC en el tema agropecuario? Bueno, en principio, hay tácitamente la factibilidad de hacerlo. El mismo acuerdo firmado por ambos gobiernos, establece en el capítulo 23 las posibilidades de llevar a cabo enmiendas. México lo viene planteando desde el año 2002, sobre todo las organizaciones agrarias, precisamente por lo que Reinaldo mencionaba, o sea, que no se han traducido en mejoras para la mayoría de productores mexicanos. Y, incluso, las reuniones parlamentarias de ambos países, periódicamente están tocando el tema, y al principio del siglo, digo, de este siglo, de 2002, 2003, se mostraron algunos congresistas norteamericanos dispuestos a aceptar algunas exigencias de México. Pero últimamente, digamos, como que se ha endurecido la postura norteamericana, y en esta última reunión que ha habido hace poco, ha manifestado la delegación norteamericana del Congreso que no se modifica lo acordado con México. Sin embargo, según una información elaborada por un congresista mexicano para justificar esta demanda, ya se han concedido 60 enmiendas al TLC de México con Estados Unidos. La novedad está simplemente que la mayoría beneficia al país norteamericano más, ¿no?, a México. El tema de transportes, el tema de migración. Bueno, volviendo al tema nuestro, en todo caso del Perú, definitivamente, en la medida de que el espíritu del TLC es contribuir al desarrollo de los pueblos, a reducir esta brecha estructural, se supone que todo aquello que contribuya, o apunte ese objetivo, debe ser aceptado. Pues, simplemente lo que tendría que hacer un gobierno, un país que tenga una visión de Estado, es simplemente plantear, digamos, al gobierno norteamericano, a través de las instancias correspondientes, es modificar. Y, por ejemplo, el tema ya puntual para el caso de Arequipa, lo primero que tendría que ponerse, que tendría que ser un gobierno, en todo caso, unilateralmente, nosotros en este caso, nuevamente elevar las tarifas, los aranceles, perdón, que se firmaron, por lo menos en la época que se acordó con Estados Unidos, al caso de Arequipa, si no me equivoco, el 52% del arancel, que ahora se dio a reducir. Solamente con ese hecho, por ejemplo, que ni siquiera implicaría negociarlo con Estados Unidos, porque, para ser más claro, el Perú ha reducido sus tasas arancelarias en el 2007, y las acaba de reducir hace muy poco, unilateralmente. El beneficio, lógicamente, es para el producto importado. Pero, así como la ha reducido, igualmente puede volver a ese nivel anterior, o al nivel que, digamos, estaba vigente cuando se firmó, y, por lo tanto, tendríamos un primer paso. Un primer paso, una primera medida. Me hacen señas, vamos a unos pequeños cortes comerciales, y regresamos, estamos con Renan Trinidad, y el sociólogo, el doctor Sotelo, autor del libro Globalización de una Economía Agraria Local, Arequipa, como modelo que se puede replicar en lo que puede pasar en todo el país. Vamos a conversar en el siguiente segmento sobre un capítulo, biodiversidad, algo de minería, y, finalmente, Arequipa frente al mercado brasilero, que sería también interesante conocer tu opinión. Vamos a unos cortes y regresamos.